Las aguas no podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar el amor Que yo te tengo, que yo te tengo Ni tus pecados podrán apagar el amor Ni tus pecados podrán apagar el amor Que yo te tengo, que yo te tengo Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor Que yo te tengo, las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar Lo que sí está tarde Vamos a hablar del sacramento de la penitencia Pues lo básico es que nos adentremos En la palabra de Dios Cuando uno coge la Sagrada Escritura Y abre los hechos de los apóstoles Capítulo 2, 37, 39 Les Conocidos, preguntados ¿Qué vamos a hacer? Pedro contestó Convertidos Y bautizados En el nombre de Jesús Es una llamada preciosa Convertidos Que es Volvernos a Dios Para que Dios Se adentre en nosotros Y bautizados ¿Qué quiere decir? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Que participan de eso Ahora que muchas de vosotras Y muchos de vosotros Estáis en la lectura continuada De San Marcos Habréis leído En el capítulo 14, 15 De Marcos Estas palabras Marchó Jesús A Galileo Soclamando la buena noticia de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Y está llegando el reino de Dios Convertidos Convertidos Y creed En el Evangelio Esta frase La habéis vivido En las últimas Imposiciones de ceniza En vuestras cabezas Convertidos Y creed En el Evangelio Mientras se depositaba la ceniza En vuestras cabezas A eso venimos A convertidos Convertidos Y creed En la buena noticia Con la que Dios Nos declara Son Es precioso Nunca nos cansaremos De hablar de la muerte Nunca Porque es lo que más necesitamos Y lo que nos hace vivir Cuando hay amor Hay vida Sin amor Hay muerte Por eso Mencho Nos va a leer ahora Despacio El de Ezequiel Capítulo 47 1 2 Se llevó a la entrada De la casa Y ve aquí Que debajo del lugar De la casa Salía agua En dirección A oriente Porque la fachada De la casa Miraba Hacia oriente El agua Bajaba Del lado derecho De la casa Al sur Del altar Luego Y me hizo atravesar el agua Me llegaba hasta los tornillos Miró otros mil codos Y me hizo atravesar el agua Me llegaba hasta la rodilla Miró mil más Y me hizo atravesar el agua Me llegaba Me llegaba hasta la cintura Miró otros mil Era ya un torrente Que no pude atravesar Porque el agua Había crecido Hasta hacerse un agua De pasar a nada Un torrente Que no se podía atravesar Entonces me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Me condujo Y luego Me hizo volver A la orilla Del torrente Y al volver Vi que a la orilla Del torrente Había gran cantidad De árboles A ambos lados Me dijo Esta agua Sale hacia La región Oriental Baja a la arabá Desemboca En el mar En el agua Y el agua Queda saneada Por donde quiera Que pase el torrente Todo ser viviente Que en él se mueva Y vivirá Los peces Serán muy abundantes Porque allí Donde penetra Esta agua Lo sanea todo Y la vida Prospera En todas partes Donde llega El torrente A sus orillas Vendrán Los pescadores Desde Enegadí Hasta Enegadín Se tenderán Reyes Los peces Serán De la misma Especie Que los peces Del mar Grande Y muy numerosos Pero sus Marismas Y sus Lagunas No serán Sañadas Serán Abandonadas A las altas A orillas Del torrente A una Y otra Margen Crecerán Toda clase De árboles Frutales Cuyo follaje No se Maldicitarán Y cuyos Frutos No se Agotarán Producirán Todos los Meses Frutos Nuevos Porque esta Agua Viene Del santuario Sus Frutos Servirán De alimento Y sus Hojas De Necina Palabra Quiero que Acogáis Esta palabra Y que la Imagen Agua Saliendo Del Templo Símbolo De Dios En el Antiguo Testamento Dando vida Aquí Primero Se va como Mojando Tierra Luego Te hace Peregrinar Viendo La sanación La liberación Y los Imagínate Lo prefiero Que lo imagines Y interiormente Tú lo llevo Bien Os lo habéis Imaginado Yo os pregunto A vosotros En este momento ¿Qué es el agua? ¿Qué simboliza el agua? El agua Simboliza El Espíritu Santo El Espíritu De Dios Que crea Que vivifica Hace que tú Puedes tener Vida Que te Pudica Y te Transporte Propiedades Importantes Para una buena Sanación Crea Vivifica Purifica Él Derramándose Inagotablemente En tu vida Y en mi vida Y esto Que ya tiene que Ponerte Una actitud De agradecimiento Y se está Derramando Continuamente En estos tiempos Mesiánicos Nuestros Hace producir Por tanto Frutos Abundantes De bondad De paz De comunicación De justicia De armonía Y santidad Yo Estoy muy contento Hoy Estando aquí Con vosotros Porque Somos un flujo De la fuerza misma Del Espíritu Han nacido En medio Nosotros Y se está Comunicando Por eso Abriros Todos No en la mesa Del otro día Solo Hoy en serenidad Y en paz Abrámonos Gracias al texto De Cipiel Podemos visualizar Y entender La conversión Cristiana Que en efecto No es Un esfuerzo Personal No es un esfuerzo De tu corazón Ni de tu mente Ni de tu fuerza De voluntad No, no es eso No se debe La salvación A ti Y la conversión Cristiana No se debe A ti Ni a tus propósitos Y progresos Esto es Lo que has intentado Tú y yo Muchas veces Pensad En tiempos atrás Y pensad Hermanos Y hoy estáis Por primera vez Aquí Como muchas veces Allá En vuestra historia Y mi historia Queríamos alcanzar La santidad Por nuestras manos Por nuestros buenos deseos Porque además Sabíamos que era una cosa buena Pero no es el camino Puede ser que tú Tengas fuerza de voluntad Para muchas cosas Por ejemplo Podéis hacer Y podéis tener Fuerza de voluntad Para evitar el cuidado Para dejar de fumar Puedes Y tener fuerza Para que puedas tratar Mejor a tu esposa A tu esposo Tener más amabilidad Para con vuestros hijos Y mayor compresión Todo eso está En vuestras manos Y en las minas Podemos no ponernos frenéticos Cuando por ejemplo La vecina de arriba O la vecina de abajo O el vecino Nos mete ruido Y no nos cabreamos Podemos hacer eso Eso es nuestro sueño Pero una conversión profunda Una sanación Una liberación En la línea Que nos haga La palabra de Dios Ninguno de nosotros Estamos capacitados Para hacerlo Ninguno Y esto es bueno Que nos demos cuenta En Romanos 7.18 Decimos Querer el bien Lo tengo Amarcado Esa conversión Ese poder realizar El bien Esa transformación De nuestra vida En una realidad nueva Tiene Que ser Perfecto De una fuerza Poderosa Y creo que también Los que ya tenéis Experiencia Y tengo experiencia De esto Yo creo que Todavía nos falta Por experimentar Mucho más No sabemos Hermanos El caudal Impresionante Que tenemos La presencia Y fuerza Del Espíritu Santo En nosotros Que es El mismo poder Y la misma fuerza De Dios Todavía no hemos llegado Allí Este Espíritu No bastan Los buenos sentimientos No basta Que seamos honrados En nuestra vida Y nuestra vida sea Una vida honrada No basta No basta El buen comportamiento No basta Sino Lo que es importante Lo que nos cambia Lo que nos transforma Es la fuerza Y el poder Y el poder Del Espíritu Santo Todavía los cristianos Y Hablo a vosotros Jesús Muchos ya Con años En la renovación Todavía No Os dais cuenta Del poder Y la fuerza De ese Espíritu Es el poder Y la fuerza De Dios Siempre estamos Dándole vueltas A ver cómo lo hago Cómo lo digo Cómo lo presento Olvidaros de vosotros Pues el caudal de Dios La fuerza de Dios Hermanos Tenéis que hacer signos En el nombre del Señor Y abriros A todos los caminos Del Espíritu Que quiere Donar Que nosotros vivamos El punto de partida De toda conversión Es Que aceptes Como David En el Salmo 51 Que el pecado Y de pecado Me concibió mi madre Y lo vamos a leer Desparte Ese Salmo Que es tan bonito Y tan impresionante Pero escucharle En actitud positiva En actitud liberadora Un David Que al recordarle Que había pecado Porque él ni se daba cuenta Que estaba pecando Le sale del corazón De este salmo Tenme piedad Oh Dios Según tu amor Por tu inmensa ternura Borra mi delito Lávame A fondo De mi culpa Y de mi pecado Purificame Pues mi delito Yo lo reconozco Mi pecado Sin pesar Está ante mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Lo malo A tus ojos Cometí Porque aparezca Tu justicia Cuando hablas Y tu victoria Cuando juzgas Mira Que en culpa Ya nací Pecador Me concibió Mi madre Mas tú Amas la verdad En lo íntimo Del ser Y en lo secreto Me enseñas La sabiduría Rocíame Con el hisopo Y seré limpio Lávame Y quedaré Más blanco Que la nieve Devuélveme El son del gozo Y la alegría Exulte En los huesos Que machacaste Tú Retira Tu paz De mis pecados Borra Todas Mis culpas Crea en mí Oh Dios Un puro corazón Un espíritu firme Dentro de mi renueva No me rechaces Lejos de tu rostro No retires de mí Tu santo espíritu Vuelveme la alegría De tu salvación Y en espíritu generoso Afianzame Enseñaré a los rebeldes Tus caminos Y los pecadores Volverán a ti Líbrame de la sangre Dios Dios de mi salvación Y aclamará mi lengua Tu justicia Abre Señor Mis labios Y publicará mi boca Tu alabanza Pues no te agrada El sacrificio Si ofrezco Un holocausto No lo aceptas El sacrificio A Dios Es un espíritu Contrito Un corazón Contrito Y humillado Oh Dios No lo desprecias Favorece a Sion En tu benevolencia Reconstruye Las murallas De Jerusalén Entonces Te agradarán Los sacrificios Justos Con holocausto Y oblación Intera Se ofrecerán Entonces Sobre tu altar Y humillado Palabra de Dios Me debe irme leer despacio En nuestra casa Creo que ello sería lo suficiente Para vivir Esta enseñanza Este despacio Dejando que entiende La palabra de Dios Que enoje Que seas tú la esponja Que absorba Esa palabra Por eso El pecador Me constituyó mi madre Porque la primera acción Del Espíritu Santo Es Convencerte De pecado Convencerme De pecado Y esto Para algunas personas No es nada fácil En especial Para los que Han puesto Su emprendo En el cumplimiento No les es fácil Porque se han Dado a sí mismos Una imagen de bondad Que es muy difícil Por eso Hoy el Señor Quiere que nos desnudemos Pero no por fuera Si nos podemos Por eso San Pedro Empezó Este discurso El que hemos Empezado antes Diciendo Vosotros Habéis Crucificado A Cristo Entonces Los que estamos Aquí Lo estamos Aceptando ¿No? Hemos Crucificado A Cristo No habéis Entendido A Dios Estamos aquí No estoy hablando Con nosotros Todavía No estamos Entendiendo A Dios ¿Creéis que veis? Pero estáis ciegos Y nos dice Que nos dice En los hechos Que muchas de aquellas personas Que escuchaban Con fugidas ¿Qué hemos Hemos Y Pedro Les contestó Convertidos A Jesús Y Refriréis El don Del Espíritu Pues esto no es Un día en que venimos Yo todo esto Ya lo sé Esto ya lo he escuchado ¿Ya lo vimos? Esa es la pregunta De mis profesidos Y por supuesto Queremos Que seamos Migos La palabra Confugidos Es la clave La obra del Espíritu Santo No es culpabilizar Hermanos No La culpabilidad No es De Dios Y todavía aquí Hay entre nosotros Hay hermanos Que todavía están En las líneas De culpabilidad De culpabilizar La culpabilidad No es de Dios Que aleja De Dios Ante el pecado Humanamente Solamente Hay dos salidas Humanamente Si nos quedamos Sin Dios Nada más Que nos queda O Culpabilizarnos O pasar de Él Pasar de Él Es una forma De suprimir a Dios Porque Te es molesto O me es molesto Porque te mira Porque te carga Porque Piensas que Dios Te limita ¿Cuántas veces Se ha pensado En el que se piensa? Los que se llaman Cristianos Que Dios Nos quita la libertad ¿Cuántas veces Vemos que Vivir de Dios Es no poder Vivir no sé qué cosas? Es al revés Solamente desde Dios Vivimos la lectura La vida Esa nos reciben la lectura Desde aquí Que quedarán cosas Sin significas Serán retiradas No queremos el peso No queremos el peso de Dios En sus vidas Entonces le rechazan Sin saber que el pecado Tiene tentáculos Impresionantes Ocultos Es un cáncer Que tarde o temprano Cree una metástasis Que se lleva la mano Mata Pero la culpabilidad Tampoco es buena Y hoy si quiero venir Para que jamás Ninguno de los que estemos aquí Digamos desde la línea De la culpabilidad Yo no te tomago Con fuerza Tampoco te acercaría Para culpabilidad Esa va a salir rumiando Y rumiando Y rumiando Pero Y en el momento ¿Dónde lo haces? Como le pasó A la nieva A la nieva Se culpabilizaron Por eso no se salvaron Perdón Y decirte que por eso No fueron remitidos Al pecado Entonces se salvaron Porque empezaron a echarse la culpa De uno a otro No fueron capaces De decir Nuestros hombres Señor Esperamos que perdones El amor Le echaron la culpa A otro Y también ocurre mucho Entre nosotros Que echamos La culpa de nuestras situaciones A los demás Y es verdad Que los demás Se inciden en nuestra vida Es verdad Pero no debemos Deshacer la culpa Porque tú has afectado La exilia La francavilla del otro Tú has sido Inmediatamente perdón Y amor Sin disculpas ¿Quién se está? Pasar del pecado No debes hacerlo nunca Porque realmente entonces Te ocultas a ti mismo Pero tampoco te puedes culpabilizar Por eso vamos a ahondar Un poco En la confunción Que nos hablan Los estos dos apóstoles La verdadera conversión cristiana ¿Cómo se realizan los otros? Pues mira Lo que produce En nosotros La confusión ¿Qué es? Pues sencillamente Es un sentimiento Que brota de tu corazón Y además Gracias a Dios También todos Vosotros Tenéis este tímite El sentimiento Que nace en nuestro corazón Que hasta su vez Se siente iluminada Es una realidad Nueva de luz La luz del Espíritu Santo En tu ser Te ves a ti mismo Con la luz de Dios Descubres tu pecado Y su raíz Descubres tu pobreza Y tu descubres tu miseria Y es más En la medida Que vuestra vida Viva más del Espíritu Santo Y más encarnéis A la persona de Jesús Más miserias Y más pecados Vas a ver Y eso es gracia de Dios Es un don de Dios Porque no solamente Vas a ver La realidad de tu pobreza Pobreza histórica Sino la realidad De tu pobreza posible La que hubieras tenido Si tú no te hubieras encontrado En la vida Es un don Ver Y comprobar Tu miseria Tu impotencia radical Es un don Porque si no ves esto No hay conversión Toda gente que se cree buena Que se cree maja Que se cree estupenda No tiene salvación No tiene nada que cambiar Y transformarlo Ahí se queda Ahí se queda Pero eso Ver la miseria Ver tu pobreza Verlo Nada que eres tú Eso no te separa Eso te puede unir a Dios Te debe de unir a Dios A no ser que Tengas una pobreza Desesperante ¿Y qué es una pobreza Desesperante? Pues aquella persona Que sigue todas estas miserias Cree que las puede cambiar Ve que no las puede cambiar Y se hunde la miseria Y no tiene esperanza Y cae en la muerte Y hasta abandona a Dios La pobreza es buena Pero la pobreza Tiene que ser una pobreza Confiada Señor Soy pobre No sirvo para nada Soy inútil Por eso Me sirvo de ti Tú eres mi vida Tú eres mi salvación Por eso No te humilla Ni te culpabiliza No te produce Un sentimiento De degradación Personal No te lo produce Tiene el sentimiento De pobreza y miseria Cuando tú eres una persona Que confía en el Señor Al contrario La confusión es una Iluminación No desde la corrección Despótica Porque muchas veces Temos en el que yo Corregido a los demás Pero de un modo Indebido No desde la corrección Despótica Menos Despreciativa Sino Solo Desde el amor Y desde la benevolencia Dios es Amor Benevolente Te sientes amado A la vez que ves La justicia Y la exactitud Con que Tú mismo Estás viendo Viendo La radiografía Espiritual De tu corazón La confusión Realiza Una triple operación ¿Qué sirve la confusión? Para hacer tres cosas Y las tenemos que hacer Y las debemos hacer Esta tarde Primera Produce una Pena Pero ya sanada No es una pena En amargura Señor Es verdad Pero Pero Tú me estás sanando Ya Un dolor Sino Guijón Por el pecado Cometido En cuanto Te podía Haber separado O ofendido A Dios Pero apenas En segundo paso Una gran alegría De ser pobre De ser pequeño De ser impotente Una gran alegría Incluso Bien entendido De ser pecador Una gran alegría Porque A ti En esa Humildad Te está Mirando Y viviendo Dios Me había subido decir Muchas veces Y lo voy a decir Otra vez Nuestra religión Sin algo O sea diferencia De las demás Religiones Es que En las demás El hombre busca a Dios En la nuestra Dios busca a Dios Dios te busca a Dios ¿Qué explicaciones tienes tú Para estar Estar Mañana aquí? ¿Que tú has buscado a Dios? ¿O que Dios Te ha buscado a Dios? ¿Qué es la diferencia? La gran diferencia Dios entra en la historia De la carne Pero no hace 20 siglos Sino Entró en la historia De la carne Hace 25 Para estar en la historia De la carne Por eso también Por eso también Los pecados De los demás Son tú Y en la medida Que haya una persona En pecado en el mundo Si el pecado es tuyo Y yo y yo Mío Tenemos que seguir Conviviendo Y el tercer paso ¿Cuál es? El tercer paso es Te revela La convicción La dulzura La suavidad Con que se trata Dios Y engendra en ti Y en mí En todos nosotros Engendra El deseo De cambio El deseo De conversión De sentirme Renovado Límpio ¿Qué hemos de hacer Hermanos? Que sigan Conjugidos Aquiles que están Escuchando a ver Pues animaros A tener Esa pena A tener Esa alegría Y por supuesto A desear Que el Señor Nos engendre Y nos dé El deseo Profundo De cambio El Señor Ama lo pequeño Es así Esperamos o no Ama Lo pobre Ama Lo necesitado Ama Nuestro barro Y quiere Que le dejemos Trabajar en él Que nos dejemos Moldear Por él Eso quiere Eso supone Algo muy importante Que habéis oído siempre Muerte Y resurrección Morir A lo que hemos construido Nosotros Por cuenta propia Que ha sido Marginación Y solo Marginación Para Ser luz Y vida Vosotros sois Salud del mundo Vosotros sois La salida Pero el Señor Nos dice Yo Yo no te rechazo Porque seas pecado Ni porque No hagas No hayas estudiado Ni por tu carácter Ni por tus nermios Ni por tus rarezas Yo no te rechazo Por eso Ni te rechazo Porque naciste En una familia Pobre Yo no te rechazo Por eso Ni porque Seas el primero No sé En la vida social Y No, no, no Yo no te rechazo Por eso Yo Te amo Así Y esto Lo primero Que teníamos que Afectar Que tú Para ser amado Por Dios No tienes que hacer Nada Dios te ama Así Y no te puede Dejar de amar Él Llega Si tú le dejas A la pobreza Pobreza Fijaros Aquella persona Que no está dispuesta A reconocer Lo pequeño que es Lo pobre que es No le está dejando Llegar a Dios Porque si yo me abro A esta altura Dios me llega a esta altura Pero yo no estoy En esta altura Estoy en esa Si quieres que Dios Llegue a ti Te conoce Pobreza Ojalá Tuviéramos Conciencia De nada Para que Dios Sea Estado Ojalá Yo conozco También Tu pobreza Tu cansancio Tu impotencia Yo Tú 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 Nada La conozco yo Nos dice el Señor Tú no llegas a nada También conozco yo Yo te amo Y sé que Quieres salir De tu situación Me está hablando Dios Tú quieres salir De tu situación Sé que quieres salir De tus imaginaciones Aquí no hay ningún hermano Nuestro No hay ningún hermano nuestro Drogadito Tu vida habría que decir Mira Esa situación Esa situación Esa situación Tuyo De ser Esa impureza De tu corazón Y de tu vida Esos tus ríos Esos tus resentimientos Que muchas veces Te humillan Pero que tú no puedes Salir de ellos A pesar de eso Con eso Yo te amo Así Es impresionante Yo no te rechazo Yo lo que quiero Nos dice el Señor Quitar de ti De momento Es lo que puede Separarte de mí Tu situación Y te la quiero quitar yo Yo te amo así Quierete a ti mismo ¿Por qué no teníamos Valor para mirar Nuestra pobreza Al fondo perdido? Porque nos daba miedo Y nos rechazamos A nosotros mismos Quierete a ti mismo Amate a ti mismo Acéptate como eres Que yo Me he fijado En ti Me he fijado en ti Siendo como eres Alégrate Abandónate Haces una domanda de pida Dando un sentón De poderos Abandonar en ti De eso estoy hablando Abandonarnos Sin cubrirnos nada Sin dejar nada En nuestros bolsillos Abandonarnos Abandonarnos Yo te amo así Aceptar la pobreza Tu pobreza Es la condición básica Para que yo pueda Trabajar en ti No dice Dios Para que pueda Convertirte Y cambiarte Y cambiarte Lo voy a repetir Aceptar la pobreza Es la condición básica Para que yo Dice el Señor Pueda trabajar en ti Para que pueda Convertirte Y cambiarte El Señor Nos hace comprender Por tanto Que el Espíritu Santo Nos quiere Quitar De las raíces Del pecado No solamente Quitarnos el pecado La raíz del pecado Porque Estas nos cierran Al amor Y a una vida En el mundo Si realmente No tenemos No vivimos El potencial Del Espíritu Santo Porque todavía Estamos en territorio Entonces Yo vengo No a culpabilizaros Por supuesto que no Os he dicho Que no os culpabilicéis Sino abriros Margen Para una mayor plenitud A eso vengo Para que no nos queremos En tierra conquistada Y para que no pretendamos Conquistar la tierra Sino para que seamos Conquistados Por Dios En nuestra tierra Tus rebeldías Y las mías Tus soberbias Y las mías Tus juicios Y los míos Tus rechazos Y los míos Tus odios Yo no sé Creo que no tengo odios En estos momentos Pero si los hubiera Y los míos Rencores Tus egoísmos Adobles O aprovecharte De los demás Mira También quiere quitarte Eso Y más cosas Eso todo quiere quitar el Señor Y viene el Señor Como un mendigo aquí A decirme Me lo das Me lo das Me lo das Todas tus imaginaciones Me lo das Es tan bien Es impresionante Ver al Señor vendido De lo que además Únicamente le podemos dar Todas nuestras miserias Y nuestras pobres Lo único que le podemos dar Y encima No está esperando Que se lo des No Viene A ser mendigo Porque eso es mucho más Que ser mendigo Eso es mucho más Que ser mendigo Se ha hecho tan mendigo Que está en la cruz Con unos clavos Esperando con los brazos abiertos A que le demos Nuestros pecados Y mientras no le demos Nuestros pecados Y los pecados De la sociedad De este mundo espiritual Nosotros a él No bajará de la cruz Y no viviremos la resurrección Te dice algo más todavía También Quiere quitarte Otras cosas Que aunque No dependen De tu voluntad No dependen Queridos hermanos También Te hacen daño Y te cierran Por ejemplo Nuestros bloqueos Nuestros complejos Nuestros traumas Nuestras depresiones Nuestras manías Nuestras manías Todo lo que Te aísla Y te has Llego listo También eso Nos lo adquirimos Por eso cuando Todo lo que Yo no puedo quitar Para nada Tú sí lo puedes hacer Lo acelerar La confianza Absoluta Estás dando A la apertura De corazón De alma Y de espíritu De transformación Aquí hay un testigo No voy a decir el nombre De una persona Que se mazacó Y nos decía Mira yo tuve mi vida Pero un poco un día En que sentí Que Dios me amaba Y desde entonces Yo estoy enamorado De Jesús Y Jesús Está enamorado Enamorado de mí Pero lo decía Con tal convicción Con tal fuerza Que sus ojos Se pensaban A la presencia De Dios Es verdad Es verdad En definitiva El Señor es Fuego De fundidor Lo leemos En la Sagrada Escritura Que lo dice así Lejía del lavandero Es fuerza liberadora Para nuestras Idolatrías Nuestro Bezarros de oro El que oro tiene Y el que Me diga Los que estáis aquí Que no lo tenéis Pues déjame Que elude Déjame que duden ¿Cuál es? Quieres hacerte Una pregunta Muy en serio Que Dios no hacía En un busito De que está Nada menos Lo conoce Y es esta A las acciones regulares ¿En qué gasto Mi dinero Y en qué gasto Mi tiempo? Y descubrirás Que mejor tienes Algún idolito Por ahí Libérate Es importante Y es la liberación Pero Grandiosa es Tu liberación Tenemos que Adentrarnos Por dentro Todo lo que Sustituya Algunas veces A Dios Y estorba La verdadera salvación De Dios Dios salvándote Y tú empeñándote Y yo empeñándome Algunas veces Para enfermar Eres sanador Deliberador Reconoce Tus pobrezas Reconoce Tus enfermedades No olvidéis Al escuchar Todo esto Que quien Realiza La conversión En ti Es Jesús Úxu Lávan De Ver Un El Gracias.